Pará, aunque te cierren las cuentas, mis sueños cuestan en venta, para la mano, pará, guardá, la hojita con el chabullo, no trases lo que no es tuyo, no me vengas a zarpar. Hay mucha gente que dice, loco, ya está, mano a la mano, sabíamos que se venían los tiempos que se venían, pero no pensábamos que quizás iba a ser tan violento o tan rápido, este avance fuerte. Y bueno, y parar la mano un poco tiene que ver con eso, con decir lo que nos pasa, lo que vemos, lo que sentimos. Bueno, en el caso de ustedes, creo que este tema, como muchos, como la mayoría, siguen siendo herramientas para hacer que paren la mano. No, digamos, como estas canciones, de repente, empiezan a ser el arma de mucha gente, digamos, la forma de involucrarse y la forma de sentirse o de ver de qué lado está cada quien. Sí, es muy emocionante ver eso. Nosotros cuando hacemos las canciones, por ahí no pensamos que va a ser para esto, para aquello, se va a usar o no se va a usar. Y bueno, comparar la mano, por lo menos no es una canción nuestra, es una canción que tomamos de alguna manera prestada de un músico llamado Orlando Miño, que la compuso ahora, hace muy poquito, y vive en Holanda, y nos llamó y nos dijo, bueno, hice esta canción y me gustaría que la hagan ustedes. Y bueno, sentimos que era nuestra también. Pero nos pasó muchas veces, ahora me acordaba, el primer tema nuestro que hicimos, que fue el guayno, el desocupado. Allá por el año 98, y la empezaron a usar en las marchas del MTD, de La Matanza, de Zona Sur. En los cortes. Y yo decía, bueno, era muy flashero, pues bueno, nosotros estábamos recién empezando y quizá era la primera canción que nos animábamos a hacer nuestra. Y pasó eso, bueno, como para la mano, como que pasa lo mismo, después de 20 años, y es muy emocionante. ¿Y pensaron alguna vez que, durante todos estos años, que iban a tener que volver a hacer un tema con semejante carga de nuevo, digamos, en cuanto al contexto social, al contexto político, digamos? Creo que nunca, nunca paramos de eso, por ahí, los tiempos no fueron siempre los mismos, pero en los últimos años, en los últimos discos, hay canciones muy fuertes también, que hablan de cosas que más allá de que esté un gobierno, otro gobierno, cosas que siempre estuvieron mal, muy mal, y que nosotros las cantamos en las canciones, y estuvimos en un montón de movidas, apoyando. Si ves la discografía nuestra, año 2007, 2009, 2011, hay muchas canciones que dicen cosas que nosotros siempre tuvimos ganas de cantar y de apoyar movidas y reclamos de cosas que estaban muy mal antes, siguieron estando mal, y ahora van a estar peor. Sí, lo loco es que, lo que sí está pasando, o sea, venimos del ensayo, este sábado debemos tocar, y de repente estamos volviendo a hacer canciones, o sea, que, bueno, que, o sea, hubo muchas cosas que cambiaron, o sea, no me refiero al cambio actual, ¿no? O sea, durante los últimos años habían cambiado muchas cosas, y había canciones que habíamos, que habían quedado como más históricas, si querés, o sea, y de repente ahora estamos otra vez haciendo los mismos temas de hace casi 20 años, 15 años atrás, este, y con una actualidad que duele también, ¿no? O sea, porque, como dice Ezequiel, o sea, hay muchas cosas, porque es así, que, 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 bueno, que, que quedar, que van quedando, y que van quedando históricamente por resolver, y que, y que, o sea, a como viene a la mano ahora, digamos, o sea, quizás, este, pasen mucho tiempo más para, para que se resuelvan, ¿no? Este, este, pero otras cosas sí fueron cambiando mucho, y, y ahora hay como una especie de marcha atrás, este, o sea, freno de mano y marcha atrás, espantoso, y de repente tenemos que volver a hacer canciones como, recién hablaba de Wayno Desocupado, que es una canción que tiene casi 20 años, eh, que durante un tiempo, durante un tiempo no lo tocamos más, digamos, y ahora, o sea, lamentablemente tiene una actualidad otra vez, o sea, muy fuerte, ¿no? O sea, y es un, en realidad, esas, 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 o sea, esas canciones, que son canciones que son muy emocionantes, son muy lindas, o sea, y a nosotros no, por supuesto, nos gusta tocarlas, son canciones que en realidad uno preferiría tener que cantar otra cosa, o sea, no tener que volver a cantar, ¿entendés? O sea, porque otra vez hay muchísimos desocupados de nuevo, ¿entendés? O sea, o porque, este, no sé, de repente reprimen a los jubilados, etcétera, o sea, uno preferiría tener que cantar otra cosa, ¿no? Pero bueno, o sea, siempre fuimos una banda que nos comprometimos con la realidad que vivimos y que siempre tratamos de decir cosas que nos parecen que son importantes, ¿no? Pará, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, Pará, para la mano, para, guarda, la hojita con el chamuyo, no trases lo que no es tuyo, No, 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 no Gracias por ver el video